Saludos amigos, bienvenidos una vez más a IAM Buenchon, aquí como siempre su servidor Rafael González en una cápsula más informativa o un tutorial, en este caso nuevamente nuestra serie de Entrena Solo. Ok, bien, antes que todo pues quiero enviarle obviamente un saludo a mi estudiante, amigo y hermano Guillermo Aria que al momento obviamente ustedes están acostumbrados a que él esté aquí conmigo, pero aquellos que no lo saben pues yo me acabo de relocalizar al área de San Antonio, Texas y él actualmente se encuentra en Puerto Rico así que quiero enviarle un saludo muy cálido por allá, igualmente a toda mi familia de IAM Buenchon en Puerto Rico quiero dejarles saber a cada uno de ustedes, antes de movernos a la técnica o a lo que vamos a estar en el que tienen el día de hoy que si tienen interés en practicar ya sea conmigo, si ustedes se encuentran en el área de San Antonio, Texas o en el área de Puerto Rico pueden dejarnos información a través del formulario de contacto que estamos dejando en el área de los comentarios abajo y obviamente pues antes de comenzar queremos recordarle como siempre el que por favor le den like a este video y se suscriban a nuestro canal para que reciban las notificaciones tan pronto salga uno de nuestros videos pero bien, vamos directamente entonces al grano, que vamos a estar trabajando en el día de hoy vamos a estar trabajando una cosa que clásicamente en el Winchun tradicional se conoce como Yuen Ma o la postura o la acción de girar bien, clásicamente esta postura se trabaja desde lo que nosotros conocemos el caballo o postura en número 2 no vamos a entrar en esos detalles sobre qué significa o por qué, porque no es el objetivo de este video pero el objetivo de este video como tal es, por ahora nos vamos a colocar en esta posición porque esta posición nos va a servir como patrón o lo que en inglés se conoce como template ok, es lo que vamos a utilizar para poder medir y darnos cuenta si nuestro movimiento está siendo efectivo o correcto bien, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? voy a estar haciéndolo de la manera en como nosotros lo ejecutamos y luego voy a estar contrastándolo, comparándolo con otros modos o otras metodologías de otras familias sin obviamente hacer ningún tipo de declaración de que ellos están mal, nosotros estamos bien simplemente explicando por qué nosotros preferimos hacerlo de la manera en como lo hacemos ok, bien, para comenzar el ejercicio primero vamos a aprender la técnica, luego vamos a aprender su contexto y luego sus problemas ok, bien, lo que vamos a estar haciendo en esta posición es vamos a estar visualizando que alguien nos está agarrando tal vez por el cuello o justamente agarrándonos tal vez por la camisa de manera tal que nos está pegando directamente tal vez a la pared ok, y lo que vamos a estar haciendo para poder mitigar esa presión que viene hacia el frente de nosotros el paso número uno es, si aquí tengo lo que llamamos la línea imaginaria o la línea central que es donde viene en ese momento la presión, ok pues lo primero que vamos a estar haciendo es retirar o mover, transferir todo ese peso de la línea central a una de las dos piernas, cualquiera de las dos entonces dan cuenta que en este caso mi pierna izquierda está doblando completamente o depositando todo el peso de manera tal que la rodilla apunta hacia el frente noten que no estoy abriendo la rodilla de esta manera, estoy manteniendo las rodillas hacia el centro y estoy depositando mi peso completamente en ella, ok igualmente puede ser hacia la otra así que el paso número uno va a ser simplemente movernos de lado a lado de esta manera, ok, de la manera más natural que podamos, ok bien, y la razón por la que vamos a trabajar esto, ok, de esta manera es por lo siguiente es porque una vez hayamos transferido el peso, ok el próximo paso va a ser entonces girar el peso que, o la pierna debo decir que tiene menos peso vamos a moverla de manera tal que quede paralela a la pierna que sí tiene nuestro peso encima o sea, vamos a estar haciendo lo siguiente, vamos a estar transfiriendo el peso me estoy mirando los pies, pero es para que ustedes puedan ver y una vez esté en esta posición, esta pierna que está a 45 es la que me va a servir, como bien mencioné, de patrón o de template para asegurarme que esta pierna entonces quede paralela a la otra una vez estemos de esta forma vamos a estar pendiente a que tanto las rodillas como la punta de los pies estén todas apuntando hacia el mismo sitio de manera tal que no pase esto que es un error muy muy común también, o sea, las rodillas no se abren ok, paso número uno va a ser transferir y luego entonces girar el pie ok, una de las cosas que dentro de lo humanamente posible vamos a estar notando es que vamos a tratar que cuando estemos a 45 si yo tiro una línea entre la punta de mi pie y mi talón hay dos líneas, es como si yo estuviera literalmente parado sobre dos cuerdas flojas una que esté sobre mis talones y otra que esté sobre la punta de mis pies esto es lo mismo aquí, van a ver la línea aquí y la línea acá lo único que yo tengo que hacer es básicamente transformar el pie y rodarlo de sitio una vez lo haya hecho, noten como mi centro al ser puesto de este lado, completamente se transfiere cuando vaya a estar bregando con esto, vamos a ir al centro y de ahí entonces vamos a transferir el peso al otro lado y es entonces cuando vamos a girar entonces a 45 una vez que te haya dominado esto, lo puedo hacer por pausa transfiere, gira centro, transfiere, gira centro, transfiere y gira ok, ¿y por qué esto es tan importante? porque lo que deben notar es que no estamos haciendo esto hago mucho énfasis sobre el transferir el peso y es porque en una situación particular si yo tengo una presión hacia el frente mía y yo simplemente hago esto y giro los pies pero mi centro se queda en el mismo sitio pues básicamente lo único que va a pasar es que yo estoy simplemente cambiando el lugar o el área corporal donde me van a presionar porque si por ejemplo y esto es simplemente un ejemplo si un puño viniera a mi nariz y yo simplemente roto de esta manera pues la única diferencia va a ser que en vez de golpearme en la nariz me van a golpear en la mejilla pero eso no es lo que estamos buscando lo que queremos es que lo que sea que venga por el frente al yo transferir el peso es similar al matador con el toro usted quiere torear usted quiere salirse de la presión y dejar que esa presión siga su curso sin usted, entre comillas intervenir o hacerle resistencia ok así que es bien importante entender eso cuál es el contexto porque ya explicamos cómo ejecutarla y usted lo puede hacer hasta 10 veces 1, 2, 3 sucesivamente lo puede hacer solo afortunadamente si usted tiene pareja con quien entrenar pues puede hacerlo también el contexto mi o nuestra opinión sobre esto es que verdaderamente el yunma es una posición que naturalmente va a comenzar desde la posición neutral la distancia de los hombros usted no va a estar obviamente peleando de esta manera esto es una postura para fortalecer las piernas y para nuevamente trabajar el patrón o el template bien claro está hasta que usted desarrolle la memoria neuromuscular ya simplemente usted pueda acomodarse sin ningún tipo de problemas o inconveniencias ok bien habiendo dicho esto es bien importante entender nuevamente que la razón por la cual yo le hago énfasis a mis estudiantes sobre que verdaderamente esta postura es más cuando uno está restringido de espacio tal vez contra la verja en el caso de una jaula de meme contra un callejón contra una pared como usted quiera cualquier cosa que le imite nuestro movimiento ¿por qué digo esto? porque verdaderamente es bien bien poco probable bien poco probable que si alguien viene severamente o con una intención seria de agredirle a usted ya sea de empujarlo orcarlo golpearlo como sea no es en mi opinión real que usted simplemente pueda salirse del medio y estar como así tan tranquilo como de vacaciones como si estuviera en la playa sin problema y la persona entrar lo suficiente como para que usted pueda simplemente torearlo y ya casi siempre cuando uno recibe una presión lo que orgánicamente sucede y humanamente particularmente la gente que no tiene entrenamiento es pisar hacia atrás obviamente lo que conocemos como un pie de amigo porque nuestro cuerpo al sentir que pierde el balance pues obviamente usted va a dar un paso para atrás creando un triángulo que es lo que básicamente evita que uno se caiga ok claro si usted es practicante de Wing Chun clásico un poquito más moderno pues nosotros tenemos el hábito que si tenemos que pisar hacia atrás pisamos en ángulo para precisamente poder evitar esa presión pero claro esta es el tema de este video el tema de este video básicamente es que yo personalmente no creo que usted pueda simplemente quedarse en el mismo sitio a no ser que usted lo utilice para algún tipo de ejercicio de atributos de coordinación para eso yo estoy perfectamente de acuerdo yo no tengo problema con eso porque nosotros mismos lo hacemos en el momento que los muchachos le tenemos que enseñar a cómo girar los pies o cómo combinar las técnicas de las manos esto lo han visto incluso en videos de nosotros pero cuando estamos hablando ya de aplicaciones es bien poco probable que cuando una persona venga a atacarlo usted simplemente pueda salirse del medio y pegar un golpe y de ahí por verdad hacer lo que sea es bien bien poco probable nuevamente nuestra interpretación pero como bien explicamos si usted recibe una presión por el área frontal la gente tiende a pisar hacia atrás o en el caso de las personas que practican un chum pisar en ángulo pero qué pasa que a nosotros estar contra la pared pues obviamente ya ese tercer punto de balance no lo tenemos en los pies lo tenemos en la espalda se dan cuenta por eso es que no importa a no ser que se rompa la pared pero en este caso yo estoy aquí totalmente ya con estos dos puntos de balance y el tercer punto de atrás puesto sobre mi espalda porque obviamente me están estrangulando o me tienen agarrado por la camisa pues en este caso si esta es la situación pues según la presión viene es entonces donde yo me salgo y luego entonces trato de deslizarme ¿verdad? según me están presionando estamos en la lucha trato de desprenderme de moverme y es aquí entonces donde yo giro y desde aquí pues básicamente es donde usted entonces tal vez puede rotar el pie y luego entonces tomar control del oponente ¿ok? vamos a estar dejando ejemplos para que ustedes vean más o menos a lo que nos referimos con esto ¿ok? habiendo dicho esto es bien bien importante entender que por lo menos en este contexto es excelente de verdad yo lo utilizamos muchísimo con una combinación de técnicas o sea el movimiento es el fundamento pero verdaderamente esto puede venir acompañado de codazos de golpes de agarres de lazos de un sinnúmero de cosas ya eso queda de usted pero en este caso lo que queremos que usted entienda es como básicamente nosotros trabajamos esto del giro ¿ok? bien ahora vamos a tocar el tema de lo que son las diferentes o diferentes opiniones o versiones de este movimiento y por qué nosotros preferimos este ¿ok? bien dentro de mi experiencia vemos como bien mencionamos van a haber tres personas son tres tipos debo decir de practicantes de Wing Chun que hacen esto pues de diferentes modos número uno obviamente pues están los que ya obviamente mencionamos que son los que giran en el mismo sitio ¿ok? existe hay familias de Wing Chun que se giran en el mismo sitio la cabeza y el cuerpo se quedan en el mismo sitio y pues bloquean y sacan los movimientos similar más a otros métodos de mano vacía donde verdaderamente pues crean más en bloqueos ¿ok? bien ya no les tengo que explicar cuál es mi opinión sobre eso porque ya les dije anteriormente existe una segunda vertiente de esto y es que básicamente pues están los que si transfieren el peso pero lo hacen simultáneamente ¿qué quiero decir con simultáneo? los pies de ellos tienden a girar simultáneamente mientras mueven el centro ¿ok? y en teoría pues yo por lo menos me acerco y me inclino más en el sentido de que prefiero eso a que dejen la cabeza en el centro y el cuerpo en el mismo medio claro está pero la única diferencia que yo he encontrado es que a la hora de la realidad cuando estamos luchando si usted está tratando de girar si usted tiene los dos pies plantados y usted gira de esta manera obviamente si usted está en la calle en ropa civil no estamos hablando que usted tiene zapatos de algodón que usted esté en matriz de entrenamiento que usted esté en un piso liso usted tiene zapatos tenis de ejercicio botas lo que sea pues obviamente el nivel de fricción que crea los dos pies mientras tenemos presión es demasiado grande nuevamente no es lo mismo yo estar en el salón simplemente girando y haciendo esto y transfiriendo mi peso los dos pies a la vez claro pues sin ningún tipo de presión pues no hay problema con eso pero cuando usted tiene que girar lo menos que en mi opinión usted quiera es tener fricción sobre los pies y es por eso que en este caso yo prefiero y dentro de todo lo que he escudriñado de aquí a 10 años tal vez ya le contaré si he cambiado de opinión pero por ahora siento que el hecho de mover un pie primero y anclar mi peso me permite entonces liberar el peso del otro completamente para entonces incluso si tiene que ser casi hasta con la punta del pie mejor todavía porque mientras menos superficie yo tenga rozando el piso más libre mi pie es de moverse versus en vez de anclarme y claro hasta no estoy diciendo que me tengo que levantar yo puedo bajar el peso pero este pie queda totalmente relevado de peso para yo poder girar así que yo personalmente a mis estudiantes les instruyo a que muevan un pie por ejemplo en un caso natural usted se va a quedar desde el neutro que es lo que verdaderamente estuviera sucediendo y usted va a transferir un pie primero mueve el centro deposita se ancla que es lo que le va a dar estabilidad y esto similar a una puerta es lo que va a permitir que el eje de esta pierna gire sin ningún tipo de problema mientras obviamente si es posible levanta levemente el pie no es que tiene que estar en lo que conocen verdad como en karate como neko o en kung fu como posición de gato no es necesario pero si es recomendable en mi opinión que lo hagan utilizando solamente pues obviamente la bola del pie para que tengan menos fricción a la hora de girar ok así que básicamente en eso consiste esto usted lo puede entrenar solo un pie a la vez si usted todavía entiende que girar los dos a la vez es la mejor manera pues no hay problema usted es libre de hacerlo simplemente queríamos compartirle esto así que nada yo espero como siempre que nos dejen sus comentarios sus opiniones en la parte de abajo y esperamos como siempre que le haya gustado este video vamos a estar dejando unas ilustraciones al final para que vean más o menos a que nos referimos Guillermo desde Puerto Rico me ha enviado unos pequeños videos para que podamos hacerle una ilustración como siempre un abrazo a cada uno de ustedes los queremos muchísimo gracias por su apoyo como siempre esto fue I am Wing Chun Rafael González será entonces hasta la próxima chao chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.